A esta hora están juzgando a ocho compañeros nuestros, tanto de UGT como de Comisiones, a consecuencia de que formaron un tiquete informativo en la huelga del año 2010. Lo que hacen es pedir penas de prisión, concretamente a estos ocho compañeros de Airbus Getafe, nos piden una pena de ocho años por manifestarse y, sobre todo, por defender los derechos laborales de todos los trabajadores de este país. La huelga es un derecho constitucional, es decir, es un derecho fundamental de los pocos que hay reconocidos con garantías constitucionales y, una vez que no han modificado el artículo 28 de la Constitución, lo que han hecho ha sido aplicar con todo el rigor el 355.3 del Código Penal, con lo cual es un tema que nos preocupa muchísimo. Pensamos que lo que se pretende es que esa movilización se vaya impidiendo y, por lo tanto, instalarnos en un estado en el que el movimiento obrero posea una fuerza de segundo o tercer orden y nosotros, como sindicatos, como representantes de los trabajadores y como organizaciones obreras, lo que reivindicamos hoy no solamente es el apoyo a los trabajadores de Airbus, sino, por supuesto, también, fundamentalmente, el derecho a la huelga, como un derecho de los trabajadores a luchar por sus condiciones de trabajo.